Imagínate que estáis en los 90 y trabajáis en un videoclub de una comuna random como Renca, Cerro Navia o Ñuñoa. Pero un día todos tus vecinos, incluyendo tu papá, se convierten en zombies. Y por si fuera poco, el gobierno quiere volarte la cabeza con una vacuna. Así es, señoras y señores, esta es la magia que nos trae videoclub. Esta es la historia de Miguel, un cinéfilo que trabaja en un videoclub de una pobla. Y digo cinéfilo porque él mismo se jacta de haber visto como 11.000 películas o algo así. Si hacemos un promedio de 5 películas por 6 días a la semana más una por el domingo, he visto más de 11.000 películas en 7 años. Bueno, la dueña de este videoclub es la mismísima Ingrid Cruz. Miguel ama su pega porque trabajar en un videoclub es simplemente ver películas y recomendarlas. Yo creo que cualquiera amaría esa pega. Pero además de ver muchas películas, también hizo una, donde aparece su hermana menor mostrando las tetas y la mamá del Miguel lo trata de degenerado y hasta le llevan oscura a la casa. Ah, un chiste de comunistas, algo nunca he visto en la historia del cine chileno. Miguel estaba entero piola en el videoclub cuando esta loca se le acerca para que le recomiende una película. Pero era para su pololo que andaba jugando a la pelota. La loca se va y el Miguel la persigue, pero esta estaba fuera del videoclub comiéndose al pololo brígidamente. Pero este loco loca andaba jugando a la pelota, debe andar pasado a raja. Al videoclub llega al Pertham con la Marcia y este la trata terrible mal, así que la Marcia a lo maldita le gochetea la cara. Supongo que el virus pone violenta a la gente como primer síntoma y parece que el virus viene de la comida. Ah, no sé, esta hueá es muy mala. El Miguel iba en bici cuando ve al amigo con la hermana y le estaba abrochando los zapatos al amigo. Después vemos a esta loca que está con el pololo. Y de repente este loco se enoja más que la chucha porque la loca le llevó esa película casera del Miguel. Pero cuando este le está gritando, le estornuda sangre en la cara a la mina. Mientras tanto, Miguel veía las noticias cuando llega la hermana con el amigo para pedirle disculpas. Pero aparece esta loca con una mordida en la pata. El Miguel le ayuda y llega al pololo. Aquí tenemos nuestra primera super pelea entre los adolescentes y los zombies que hacen de todo menos morder a la gente. Acá están los cuatro pendejos discutiendo y se enteran de que no hay señal para llamar. Y aquí tenemos el diálogo más emocionante en la historia del cine chileno. ¿Qué supone que tenemos que hacer? ¿Prepararme? Nadie dijo que el fin del mundo iba a ser fácil. Puta, quizá la película no contaba con mucho presupuesto, pero mete más zombies, po. Yo sé que si le dices a un grupo de personas que haga de extra en una película de zombies, de más que dicen que sí. Al menos yo diría que sí para ir a huevear un rato. Acá los zombies están a punto de entrar al videoclub, pero no pasa nada. Despiertan al otro día como si nada. Acá es donde te des cuenta que la película es una mierda porque no podés tener esos fallos, po. Literal, los zombies estaban a una ventana de entrar y después no pasa nada. Después uno del chaquetero que no apoya las películas chilenas, pero métanle un poco más de cariño y seriedad al proyecto, po. O sea, nadie se fijó de ese fallo, ni el director, ni el guionista, o por último el weón que edita, no sé, alguien. Imagínate si estos weones hubieran trabajado en Toy Story 3. Ahora llega la Ingrid al videoclub con otro weón que no vale la pena mencionar porque caga el tiro. La Ingrid les dice que estaban carreteando en el videoclub y el Miguel se manda otra frase épica. Pero la Ingrid no le compra y los echa cagando para afuera. Ahí es cuando aparecen los 5 zombies y matan al pololo de la Ingrid. Igual este loco no sé si es zombie porque anda con un bate a lo nigan. Y además es el líder de los otros zombies que sí muerden. Ah, es que esta mierda es muy confusa, en serio. El Miguel logra escapar de los 5 zombies para llegar donde la mamá. Pero se encuentran con que el papá también estaba infectado. Pero igual habla y no tiene comportamiento de zombie. Es que de verdad no se entiende. El papá estaba a punto de matarlos con una motosierra pero justo llega el cura y le pone el tremendo escopetazo. Ahora van los 3 arrancando al videoclub y mira esa weá. Ajaja, mira ese va último porque es guatón. La cosa es que ahora están todos en el videoclub y el cura habla con la gente del gobierno que les dice que entre el grupo hay una que está infectada. La Ingrid también estornuda sangre y afuera aún siguen los 5 zombies tratando de entrar. Pero justo llega este comando y dejan un paquete afuera. El cura sale con la escopeta a buscar el paquete y se encuentra con el nigan a cuenta. Pero mira ese maquillaje, po. Apuesto que ni siquiera es ketchup. Parece destacador. Está bien no tener presupuesto, pero esta weá es muy ordinaria. Más encima pagué por ver esta mierda en el cine. Nadie me obligó, lo hizo voluntariamente. El cura entra con la caja del gobierno que traía un video que explicaba que en Chile estaba la pura cagada y el único antídoto era esa vacuna. La cosa es que el grupo desconfía y hace la prueba con esta zombie y pum le explota la cabeza. Ahora el cura está forcejeando con la Ingrid y este le muestra una cruz, pero esta le pasa la lengua y sale como humo. ¿Esta mierda no era de zombies? ¿O qué chucha? Ya me perdí. Ni Michael Scott se atrevió a tantos fallos en la película Menaza de Medianoche. La Ingrid estaba a punto de morder al cura cuando el Miguel le pone un balazo por la espalda. Pero la Ingrid no importa en estos momentos porque la mina que le gusta al Miguel está infectada y le queda poco para convertirse en zombie. Pero eso no les impide hacer la cochina con esta versión asquerosa de Paramar de los prisioneros. Después el cura le dice a la mamá de los cabros que se vayan a una iglesia y esta vieja como que anda media cachonda con el cura. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Entonces los dos se van, pero aparecen los cinco zombies y el Negan que no sé si contarlo como zombie. Y el cura con la vieja se mueren. Siete días después los cabros salen del videoclub y esta loca aún no se convierte en zombie. Pero si la mordieron como hace ocho o nueve días. Bueno, no importa. Los cuatro corren hacia este auto confiando ciegamente que estaba bueno. O sea, imagínate si no hubiera tenido batería o simplemente no tuviera las llaves. Hubieran cagado ahí mismo. Pero bueno, qué suerte que el auto tenía las llaves puestas y también que tenía el estanque lleno con benzina. La cosa es que llegan a un río y la hermana le pregunta al Miguel dónde está la mina. El Miguel la va a buscar y sorpresa. Después de nueve días por fin se convirtió en zombie. Entonces nuestro amigo Miguel con lo caliente que estaba se le olvidó que esta loca se estaba comiendo un pájaro crudo e igual le mandó un beso. Y finalmente se deja morder por ella. Fino. Puta, si veís la película en tu casa medio curado quizá no la encontréis tan mala. Pero repito, yo la vi en el cine y fue horriblemente asquerosa. La idea no era mala, pero tiene tantos fallos, malos diálogos y... Nah. Es indefendible esta mierda. Espero les haya gustado el video y si quieren que resuma alguna otra película en especial déjalo en la caja de comentarios. Y quizá te haga caso algún día. ¿Quién sabe? Antes de irte deja un like y si quieres suscribirte, suscríbete. Me ayudaría mucho. Y nos vemos para la próxima. Chao, potopelado.